¿Tenía algo que decir? ¿Qué puede ser en su defensa? Edwin Mauricio Alvarado Lazo, acusado de asesinar en la campanera a una niña de 7 años, fue presentado este 25 de octubre ante el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, donde se ordenó prisión provisional en su contra por el delito de resistencia al arresto. El abogado defensor del imputado confirmó que este caso pasa a instrucción formal tras haberse desarrollado la audiencia inicial este miércoles. Alvarado fue capturado sobre el bulevar Tutunichapa, en San Salvador, dos días después de haber encontrado el cuerpo de la menor. Su detención ocurrió luego de no acatar una señal de alto hecha por agentes policiales, por lo cual la institución presentó ayer dicho cargo en su contra. El fiscal general Rodolfo Delgado dio a conocer en conferencia de prensa las evidencias encontradas en casa de Alvarado Lazo y desmintió rumores sobre su detención. Me he visto obligado a aclarar y explicar sobre las diligencias, porque mi compromiso es lograr que este asesino pague por este crimen que ha sido desgarrador para esa comunidad. Posteriormente, a presencia de un defensor, a presencia de los fiscales, a presencia de los investigadores, el sujeto se quiebra y decide confesar los hechos. Encontramos en el interior de su vivienda un mismo tipo de esponja que se encontró contiguo al cadáver de la víctima. El mismo tipo de alambre que se encontró en el interior del saco en el que fue depositado su cuerpo, se encontraba también en su casa de habitación. En el interior de la vivienda también encontramos diferentes objetos que evidenciaba la presencia de otros menores en anteriores oportunidades. El requerimiento por los cargos relacionados a la muerte de la menor serán presentados el día viernes. Diana Melisa, de 7 años de edad, había sido reportada como desaparecida el pasado lunes 9 de octubre, y fue localizada un día después, al final del pasaje donde residía, en una zona verde de la referida colonia. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.